...punto a los manifestantes que se han congregado en respuesta a la amenaza a nuestra... ...libertad. Esta mañana los nuevos adaptoides de IMA han retenido bajo coacción a los líderes de los principales organismos militares. Se ha desatado el pánico cuando el país se ha despertado con naves armadas sobrevolando las ciudades. Mientras el ejército comienza a movilizarse, la tensión atenaza el país. Claro. Esa es mi tecnología. Su base. ¡Esperen! ¡Ocurre algo! Emergencia. Actividad inhumana. Evasión de la zona inmediatamente. IMA está aquí para protegerles. Señor, llamada de auxilio de un santuario de la Resistencia en Nueva York. IMA intenta hacernos salir. Si los rescatamos parecerá que atacamos... No importa lo que parezca. Si hay alguien que necesita ayuda, lo ayudamos. Así que haced lo que debáis. Salimos al amanecer. Capi, Pym nos ha enviado lo que tiene en Nueva York, por si quieres echar un vistazo. Estaré en el laboratorio. Voy para allá. Está bien, Nat. ¿Qué tenemos? Resulta que Pym ha estado vigilando ese cacharro desde que apareció en el cielo. Parece que nos sigue una ruta fija, así que no podemos predecir sus movimientos. Pym supone que responde a alertas de actividades de los agentes de IMA con sus propios sensores. Nos va a ver venir. Seguramente. La Resistencia nos pasará sus datos y así tendremos información de su ubicación todo el tiempo. Por lo menos contamos con esa ventaja. Genial. Prepara el Quinjet. Quiero estar listo para despegar en cualquier momento. Hecho. Quiero estar listo para despegar en cualquier momento. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto puede que duela. No, 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 no. ¡Nos bloquean el paso! No es casualidad. ¡Por el blanco! ¡Por el blanco, por el blanco! ¡Gracias! ¡Por el blanco! Uno de los agentes ha caído. ¡Seguro que eso fija! ¡Excelente! ¡Otro agente caído! ¡Posiciones! ¡Bien hecho! ¡Ha neutralizado a ese miembro del escuadrón! ¡Moveos al blanco! ¡Moveos al blanco! ¡Otro enemigo derrotado! ¡Ya basta! ¡Vale! ¡A la venta! ¡Vamos! ¿Cuándo llegará Pym? Sus agentes están en camino, pero necesitarán tiempo. ¡No sé cuánto tenemos! ¡Esa nave se está acercando! ¡El refugio está cerca! Estoy captando algo en la atmósfera. Un derivado terrígeno, pero nunca había visto nada parecido. ¿Estamos en peligro aquí? Siempre lo estamos. Cierto. ¡Ya estamos! Aquí las lecturas están más concentradas. Será mejor entrar. ¡Avengers! ¡Vamos! Me alegro de que estéis aquí. No podemos. Tienen algo que caza inhumanos. Tratamos de escabullirnos, pero están por todas partes. Nos encargaremos de los Watch Dogs. No te preocupes. No digo ellos. El trasto volador. ¡Está aquí! Escondeos hasta que llegue la resistencia. Thor, parece que vamos a necesitar apoyo aéreo. Sea lo que sea, me enfrentaré a esta nueva amenaza en los cielos. Niveles terrígenos en aumento. ¡Activad los respiradores! Esa máquina es el origen del terrígeno alterado. Ha sido modificado genéticamente para buscar la presencia del gen inhumano y eliminar al huésped. ¿Mala inhumano? No, por mucho tiempo. Ya no me das. Ya no me das. ¡Contemplad la gloria de la naturaleza! ¡Contemplad la gloria de Asmar! ¡Buen trabajo! Punto débil detectado. ¡Contemplad la gloria de las invasiones! ¡Ent Vieloo! ¡Contemplad la gloria de Asmar! ¡Contemplad la gloria de Asmar! ¡ tons gonde! ¡Eros! ¡Contmlad! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Todo controlado! ¡Fuera, muero! ¡Despejado! ¿Qué es esta cosa? Llevemos la caja negra de vuelta al Quimera. Indagaré un poco. Jarvis, he subido la base de datos del transmisor. Busca la posición de despegue. Reconstruyendo ruta. Terrígeno oscuro. Tarleton quiere matarnos a todos. Tenemos que hacer algo. No puede curar a los inhumanos, así que los eliminará. Y esto es solo el principio. Señor. ¿Qué tenemos? Según la ruta de vuelo, la máquina salió de la Bahía de San Francisco. No. Es imposible. Sobrevolé esa zona decenas de veces después del Ley Day. Tal vez esto sea un ardid. ¿Quieren desviar nuestra atención? No lo creo. La radiación residual y los minerales en los restos confirman que la nave ha estado en el área de la bahía. ¿Y por qué nadie la ha visto? Por eso no vieron venir las naves de guerra. Camuflaje. Una cuarentena. Ningún barco o aeronave entra o sale. Ocultas a la vista. Exacto. Señor, he interceptado una señal. Naves de guerra. Centenares saliendo de San Francisco. ¡No! Matarán a miles y no les paramos los pies. Entonces vayamos al origen. Y terminemos esto. Jarvis, pon rumbo a San Francisco. A la orden, capitán. No. Bien. Si vamos a entrar en batalla contra la fortaleza mortal del ejército de robots y la flotilla de naves de guerra de nuestro amiguete, será mejor hacerlo con estilo. ¿No? Claro. Pero... ¿Es que no vais a decirlo? ¿El qué? Lo de... Avengers. Reuníos. Nosotros no decimos eso. Chica, cálmate un poco. Vale. Jarvis, ¿ves la fortaleza? Mapeando firmas de radiación. Este yorgito ha estado ocupado. Están justo en tu señal, Camry. ¿Será la fuente del terrígeno? Nad, bájanos. Kamala y yo acabaremos con la torre de control principal. Thor, Tony, destrozad todos los generadores que podáis. Si detenemos la señal, detendremos los destructores. Hulk... Abre camino. Encima ha perdido otro hangar. O tres. Dosifícate, Stark. Eh, algunos no tenemos mil años para reventar todo lo que queramos, Rapunzel. Oh, te echaba de menos, Thor. Parece que fue ayer cuando estábamos todos juntos. Y tú sigues siendo el de la... ...chistes malos, Happy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡George! ¡Se te acabó el tiempo! ¡Voy a por ti! ¡Optimista al final! ¡Morirás con una sonrisa! ¡Avengers! ¡Conmigo! ¡Seguro que desearían tener a un monstruo Gamma de su lado! ¡Ah! ¡Lo tienen! ¡Abominación! ¡¿Pero está domesticado?! ¡No! 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 Gracias por ver el video. ¡Que acceda al sistema! Voy a seguir a Hulu y a intentar no caerme y morir. Buen plan. Dame un segundo que acceda al sistema. ¡Abre esa puerta! Ya voy. Fíjate los generadores del campo de fuerza. Cuando estén amarillos, cárgatelos. Matad al Capitán Rogers. Sin él se vendrá de abajo. Creo que he entendido eso. Oye, oye, Hulk. Que hay un adolescente en este canal. Cuida esa boca. Esto es inútil, Capitán. Llevas a tus compañeros a la muerte. Igual que ellos te llevaron a la tuya. ¿Y para qué? Tus acérrimos fans. Nunca sabrán que muriste por ellos. Por favor. Es todo un experto en monólogos de villano, ¿eh? Cinco años de práctica. Empieza a sonar como tú, Stark. Ya nos ocuparemos de eso. ¿Esos tíos con propulsores también os molestan a vosotros? A mí me recuerdan vagamente a otra armadura voladora. Oh, ¿cómo te atreves a hablar así de Thor? ¡No me creo que esté luchando con los Avengers! Nat, no veo ningún generador amarillo de campo de fuerza. Van a aparecer cerca de la puerta. Dame un minuto. Debe de estar impaciente tras su siesta de cinco años. El Capitán tiene muchas expectativas puestas en nosotros. ¡Tenemos que superarlas! Mira, alguien tiene la actitud adecuada. ¡No! ¡Vamos! ¡Gracias! Los generadores del campo de fuerza, Capi. ¡Derriba ese escudo! Gracias, Nat. El escudo de defensa está apagado, Nat. ¿Cómo va la puerta? Es difícil piratear y luchar al mismo tiempo. ¿No te lo pasas bien? ¿Veis lo mismo que yo? ¡Esos adaptoides! ¡Tienen poderes inhumanos! ¡Los veo! ¡Nosotras ya estamos a tope! ¡Deja que se encargue, Capi! ¡Lanzón de regia! ¡Tiempo de poseerlo! ¡Terminado! ¿Ese cabezón sigue hablando? ¿En serio? ¡Bien, Silvia! ¡Viuda! ¿¿Has visto esto? ¡Claro! ¡He hecho Pan! ¡Iores historia, colega! ¿Kamala? ¡Lo sé, lo sé. Me centro! ¡Eh! ¡Yo lo he visto! ¡Y has estado increíble! ¡Gracias! Sí, has estado bastante increíble. ¡Gracias! Parece que se acabaron los rodeos. ¿Habido rodeos? ¡Entretenedlos! ¡Casi he acabado con la puerta! ¡Échame una mano, Fabio! ¡Es Príncipe Fabio para ti! ¡Allá voy! Tony, ¿está aguantando la armadura? ¿Es tu forma de preguntarme si he cogido unos kilos? No me refería a eso. Oye, no todos podemos ser supersoldados, tío. Apuesto que Tony está abierta de fondo. Acepto la apuesta. Me acojo a la quinta enmienda. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dentro! ¡Hulk, entreténlos! Estoy en una especie de sala conductora de electricidad. Será para el último transmisor. Todo está electrificado. Busca algún interruptor. Ima tendrá la forma de apagar todo durante una reparación. ¡Algo no va bien! ¡Ya deberíamos haber visto a algún inhumano! Piensa que estaban en una prisión de alta seguridad. Ima no los va a entregar tan fácilmente. Pero no podemos liberarlos hasta que nos aseguremos de que Ima no los va a gasear. Tony, ¿podrías tener algo de tacto? Cierto. Perdona, Kamala. No, tienes razón. Tenemos que detener la señal. Ya estoy en ello. Vosotros cubridme. Ya. Capitán, tú no estabas allí. No escuchaste los testimonios del dolor. Nadie debería vivir así. En eso estamos de acuerdo. He visto lo que pasa cuando la gente que tiene el poder decide quién merece vivir. Doctor, no voy a dejar que la historia sea. Entonces, no nos obligues a pasar por otro EID. Es que no creo que nosotros lo pasáramos. Y eso es parte del problema. He conseguido subir. A ver qué pasa. Ya casi estoy. Yuhu, cerebrito, por aquí. Cuidado, Capi. Me llegan lecturas electromagnéticas extrañas de esa torre. No podía ser tan fácil. Dale una paliza, Capi. Me uniré a ti cuando acabe aquí. Ya. Esos tíos salgan de pase para golpearnos. ¿Qué hacéis los demás? ¡Ayuda a la viuda negra a repartir leña! ¡Céntate en esa leña, nena! ¡Oh, claro! No creo que se queden quietos para recibir la paliza. Bebaré lo que pueda. Creo que hemos encontrado donde retienen a los inhumanos. ¡Tenemos que llegar al complejo central ya! Estoy ocupado. Jervis está buscando la mejor manera de sacar a toda esa gente de ahí. ¡Gracias! ¿No hay de qué? Lo debería haber hecho hace mucho tiempo. No está mal, Tony. Acuérdate de contarle a Bruce este breve momento de madurez. Has estropeado el momento. ¡Ya hazles duro, chicos! Cualquier. 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 ¡Suscríbete! La fuente de energía del transmisor tiene que estar encima de ti. Ahí está. ¡Suscríbete! 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 ¡La mente sobre la materia! Parece que el transmisor recibe la energía de tres núcleos. Elimina a estos tíos y te conseguiré un terminal para que accedas a su almacenamiento. ¿Cuántos tíos de estos hay ahí? Nuestra causa es justa. El número no importa. Bueno, yo creo que importa un poco. ¿Cómo vas por ahí, Capi? Haciendo limpieza. He conseguido un terminal. Abre los núcleos, destruyelos y eso debería acabar con la señal. Y ya no con los inhumanos. Podemos salir de esta con nuestra humanidad intacta, Capita. Pero tenemos conceptos muy distintos de humanidad. ¿No sabe que inhumanos contiene la palabra humanos? Y así, es como una adolescente corrigió al genio de cerebro gigante. Ya casi lo tienes, Capi. Cuanto más pelea In, más claro tengo que vamos por buen camino. Muy cierto, Capitán. ¡Muy cierto, Capitán! Capitán. 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 ¡Suscríbete! 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 Es el último núcleo. La transmisión debería parar. No, aún detecto una señal. Proviene de la excavación. La señal térmica que vi en Ley Day es lo que provocó los eismos. Lo que haya detrás de esos muros, Modok no quiere que lo cojamos. Tienes problemas peores, Capi. ¡Mierda! Ah, ¿ha dicho una palabrota? ¿Una palabrota? Gracias, Tony, pero estoy un poco ocupado. Vale, ¿necesitas ayuda? Ah, ¿ha dicho una palabrota? ¿Una palabrota? Gracias, Tony, pero estoy un poco ocupado. Vale, ¿necesitas ayuda? Sí, elimina esas armas. Voy. Y yo. Bien, nos reuniremos más adelante. ¡Vale, Avenger! ¡Eres una hormiga, bajón! ¡Mónica debió dejar de atender conmigo! ¿Qué piensas, Capi? Creo que la baliza era un señuelo que Tarleton sigue transmitiendo. Os enfrentáis a la marea imparable del progreso, Avengers. Esto se está poniendo mucho más raro. ¿Qué le ha pasado en la cara? Podéis frenarme, pero tengo bastante niebla para cubrir el mundo. Avengers, que ninguna nave salga de la zona de cuarentena. Tony, acaba con esos propulsores. Pensaba que nunca me lo pedirías. Venga, George, estás matando a gente inocente. Ninguna gracia está. ¿No pareces tú? Tal vez pueda acabar con sus propulsores. Ninguna gracia está A설os. Tengo que? Correcto. ¡H canción se está a la voz. ¡Anóloga! ¡Gracias! 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 ¡Puedo creer mi furia! ¡Cuánto esfuerzo desperdiciado! ¡No servirá de nada! ¡La inhumanidad es una placa en la Tierra! ¡Ha dolido! Ya me encargo yo. Vosotros desplegaos y ganadme tiempo. Mónica, ya me he contaminado con tu sangre, Capitán. Me convirtió en aquello que más odio. Estoy dispuesto a morir con ellos ahora. ¡Sigue! Sale mucha potencia de eso que lleva a la espalda. Voy. Mira a ver si puedes dañar su propulsor principal. Bien pensado. Eso podría darme una oportunidad. Ha caído, Capitán. Acaba con la fuente de energía. ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Suscríbete! 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 ¡No hagas nada de lo que te vayas a arrepentir! ¡Acaba con esto! ¡Tarde tú! ¡No me llames así! ¡Se ha imponido! ¡Se acabó el juego! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ha caído! ¡Reuníos en torno a mí! ¡Todavía no! ¡Nath, adelante! ¡Detrás de ti! ¡Joder! ¿Alguna sugerencia? ¡Sí! ¡Voy para allá! ¡Y su escudo caerá! ¡Entendido! ¡Rayos y truenos! ¡No! ¡Así! ¡Suscríbete! ¡Solva la cara! ¡Padre de todos! ¡Escúchame! ¡No lo entendéis! ¡No podéis evitar herir a los demás! ¡Solo yo puedo deteneros! ¿Qué es eso? Un centinela, Kree. Capi, me da la impresión de que la gema de su frente es algo más que un adorno. Creo que tenemos problemas más grandes. ¿Sí? ¡Ya voy! ¡No puedes ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Por aquí! ¡Venga, a bordo! ¡Cuidado, Kamala! ¡Ganduyon! ¡Ayuda, Kamala! ¡No! ¡No es merk! ¡Suscríbete! 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 Creo que vamos ganando. ¿Vamos ganando? ¡Suscríbete! 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 ¡Lo conseguimos! ¡Pongamos a salvo a estas personas! ¡Cab, heads up! ¡Los sin tu vida, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te puedo pedir un favor? ¡Hola! Castigad hasta los treinta, que lo sepas. Vale. Bien. De ahora en adelante, solo a estudiar. Y tus... tus excursiones. ¿Sí? ¡Abu! Estoy orgulloso de ti. Pero no se lo digamos a Ami. Vale. Ven. ¿Hay algo para picar? Claro. Tengo hambre. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Depuraré los elementos más débiles de la organización. No habrá más sorpresas ni más distracciones de nuestro objetivo. Solo innovación al nivel más alto. No os confundáis. IMA sigue siendo el futuro. Clonación, viajes en el tiempo, posibilidades infinitas. Así que, empecemos. Clonación, viajes en el tiempo, posibilidades infinitas. Clonación, viajes en el tiempo, posibilidades infinitas. Clonación, viajes en el tiempo, posibilidades infinitas. Gracias por ver el video. 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 Gracias.